Música Abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes 24 de noviembre del año 2023 Abrimos y saludamos a quienes nos acompañan en la mesa Tres acá, uno a distancia Alejandro Aval, buen día Buen día Emiliano, compañeros y audiencia Marcia Collazo, ¿cómo te va? Buenos días a todos Juan Grompone, ¿todo bien? Buenos días para todos Y Gonzalo, en su casa, buen día Muy buenos días a todos ¿Estás muy ocupado Gonzalo? ¿Te tiene ajetreado el final del año? Sí, vos sabés que sí, lamentablemente Me hubiera encantado estar con ustedes ahí porque me divierte además Pero lamentablemente hoy a la noche llegué muy tarde y tuve muchas cosas Así que participo desde lejos Pero estás pronto para integrar el jurado, ¿no? Eso ya lo asumiste Absolutamente Recuerden, hoy la tertulia viene con llamado el primero y el único de este año 2023 del concurso de cuentos breves A eso iremos dentro de un rato Ahora empezamos por otro lado El próximo lunes, a instancias de todos los partidos políticos Tendrá lugar un acto para conmemorar los 40 años del llamado Río de Libertad Aquella concentración masiva que el 27 de noviembre de 1983 reclamó un Uruguay democrático y sin exclusiones Y que marcó un hito para la salida de la dictadura en Uruguay Aquella movilización a la que asistieron unas 400.000 personas Fue convocada luego de que las negociaciones con las Fuerzas Armadas para el retorno de la democracia Quedaran suspendidas por el clima de represión todavía existente Y también por discrepancias insalvables entre los delegados de los partidos habilitados y los mandos castrenses En el estrado que se montó al pie del obelisco de cara al Parque Valle Se ubicaron representantes de todos los partidos de la época Incluso los que entonces estaban proscriptos Junto a figuras del movimiento sindical y otras organizaciones sociales En la tribuna hubo un solo orador El actor Alberto Candó Que leyó una proclama consensuada previamente Que pasaría la historia Hemos venido en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas Herederos de un legado de libertad, de paz y de justicia De respeto y tolerancia por todas las ideas De devoción por la legalidad y de repudio a todas las expresiones de la fuerza y la violencia La conmemoración del próximo lunes surgió de una iniciativa del Partido Independiente A la que se plegaron el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y la Unión Cívica En el acto que está convocado para las 18.30 Se hará presente el presidente Luis Lacalle Pou Junto con los precandidatos presidenciales y dirigentes de las fuerzas políticas convocantes Está previsto que se proyecten imágenes del acto de 1983 Y que se lea una proclama Un mensaje de celebración a cargo de integrantes de las juventudes partidarias ¿Qué dicen? ¿Cómo observan esta iniciativa que fue cuajando en estos últimos días y que va a tomar forma el lunes? ¿Quién va? Y bueno, yo como el más viejo Yo como el más viejo, dice Juan Claro Adelante Bueno, este acto lo recordamos con detalle, pienso, cada uno de los que estuvimos allí y que participamos Era una multitud gigantesca, ¿no? Y el discurso de Candó, este que escuchábamos en algún fragmento Ahora no me resuelta un poco forzado, ¿no? Pero en aquel entonces era fantástico Fue estremecedor, ¿no? Sí En esta multitud y esta sensación de comienzo de recuperar la libertad Era muy importante, ¿no? Y que fue este año, este acto fue el comienzo franca del fin de la dictadura, ¿no? Pero creo que es muy importante cómo ocurrió esto, ¿no? Porque todo esto empezó cuando la noche en que el pueblo, el electorado, rechazó la constitución que proponía la dictadura, ¿no? Es decir, ese fue el momento, el triunfo del no, que fueron dos años antes, ¿no? Ese era el momento diciendo, bueno, ¡tac! No pueden seguir, ¿no? Es decir, creo que ahí todos tuvimos conciencia Y también los militares y la dictadura Tuvo conciencia de que eso se estaba terminando Noviembre del 80, ¿no? Ese fue el plebiscito 81, ¿no? 80 Las elecciones internas de los partidos políticos fueron en el 82 82 Pero yo me acuerdo, previo al plebiscito del no Que la consigna era que cualquier cosa que tuvieras que te preguntaran Contestarlas con no y después, así es la aclaración Inclusive me acuerdo de uno de mis hijos que venía asustadísimo diciendo Ustedes van a votar por no, porque la maestra dijo que había que votar por sí Era un ambiente, bueno, ese ambiente fue el que condujo a este Ese triunfo fue el que condujo a este hecho Y luego en el año siguiente, recuerdo otro instante emocionante El día que volví a entrar a la facultad de ingeniería A cual yo estaba prohibido entrar, ¿no? Entonces el día que volvíamos a entrar Y volvíamos a encontrar ahí Ahí era el ambiente de libertad Y yo creo que todo esto demuestra, por ejemplo, la resistencia O la capacidad del sistema electoral de nuestro país De resistir a las posibles estafas de una dictadura Es decir, la dictadura no tuvo más remedio que reconocer eso Porque era inlevantable Es decir, había testigos de todas las mesas de todo el país En todos los lugares que sabían cuál era el resultado De modo que era imposible, imposible de rechazar Es decir, fue una cosa fantástica Desde la audiencia, Armando, que es fotógrafo Porque estamos hablando de Armando Sartorotti Dice, es bueno recordar el papel de un gran editor Antonio D'Avesíes Que cuando vio la foto que le llevaba Pepe Pla Esa foto de la multitud tomada desde un edificio Frente al obelisco Eligió ese título, ¿no? Le puso ese título, un río de libertad A la tapa del semanario aquí Y de hecho entonces Marcó la historia, ¿no? Esa foto más el título Esa conjunción Definió, terminó definiendo Para la posteridad aquel acto Bueno, en buena medida Definiendo la posteridad aquel acto ¿Quién sigue? A ver, Marcia Bueno, sin duda un acontecimiento El acto del obelisco Preñado de simbolismos De todo tipo Empezando por ese nombre Río de Libertad Siguiendo por la canción que se eligió Sin ira, libertad Sin ira, libertad De Jarcha Sin ira, libertad Sin ira, libertad Porque yo estaba embarazada De mi hija Valentina Yo fui embarazada De mi hija Valentina Y caminé Desde El monumento a Valle Allá en Boulevard Y la antigua casa de gobierno Hasta el obelisco Con seis meses de embarazo Qué caminata Qué caminata Y para mí no fue nada Absolutamente Bueno, otros simbolismos Muy importantes Que rescato Aunque esto es para muchísimo Cando El poder de Cando Muy bien elegido Felizmente elegido Actor de la comedia nacional Una voz Teatral Pero no en el sentido peyorativo Sino en el sentido Del drama Es decir Y también Un drama Tampoco en el sentido Que normalmente Lo vemos como una tragedia ¿No? Sino drama Como tempestad De emociones Y de sentimientos Que se convocaron ahí De todo el pueblo oriental Pero además Fue como emerger El emerger De esa resistencia clandestina Que siempre estuvo Que siempre existió Que no claudicó Un solo día Y que si no pudo Manifestarse oficialmente Fue precisamente Porque era objeto Y foco De represión Ya había habido Ese año Otras oportunidades Para esa manifestación Pública Había habido muchos antecedentes Primero de mayo Por primera vez El Día de los Trabajadores Exactamente Que fue pedido Conmemorarse públicamente Allí en la explanada Del Palacio Legislativo Que fue solicitado Por 37 organizaciones sindicales Otra cosa No olvidar 37 Nació para esa ocasión El PIT ¿No? Exacto Plenario Intersindical de Trabajadores En la medida Que la CNT Estaba proscripta Bueno Se creó Esa otra Organización Entre comillas Y ya que estamos Hablando de números En millán o 400 mil personas En el 83 Es formidable Yo no sé Si hoy Las lograríamos convocar Y ni siquiera sé Si las convocaríamos Aún Ante sucesos Tan trascendentes Porque Hay otra cosa Que hay que mencionar Bueno Muy bien Se cumplen 40 años Pero 40 años No Nos han servido Los orientales Para sostener Determinadas cosas Por ejemplo No nos han servido Para sostener La participación ciudadana Como ejercicio Y como acto cívico Porque hoy Nosotros No salimos a la calle Estamos como Adormecidos Como anestesiados En nuestra burbuja virtual Eso es algo Que hay que decir también Otro antecedente En ese mismo año De movilización Habilitada Empujando Las restricciones Que hasta ese momento Había impuesto la dictadura Fue la semana De la juventud En septiembre Bueno Eso es muy importante Allí la convocatoria Fue de ASEP La asociación Civil Y cultural De estudiantes De la educación Pública De la educación Pública Que era La restauración O la recreación De la FEU Que también estaba Proscripta ASEP Fue quien convocó A esa marcha Que se desarrolló Por 18 de julio Bolívar Artigas Y que culminó En el estadio Francini Y si me permitís Agregar una cosita Muy cortita Tú acabas de decir Algo para mí Relevante Más Que Una acción De partidos políticos Esto fue una acción De organizaciones Y muchas de ellas Vuelvo a repetir En la resistencia Clandestina Bueno Al acto De lo belisco Convocó La intersectorial Se llamaba así La coordinación Que se había establecido Alejandro Bien Lo primero Que me gustaría Señalar Es que Recordar Es que Hace 20 años En perspectiva Hice un programa Muy especial Que Emiliano Tú por lo menos Te deberés recordar Absolutamente En el cual estaba Ope Pasquet Estaba Chiflet Gonzalo Aguirre Y ¿Quién más era? Y Astori Y Daniel Astori Que fue bastante memorable Y bueno Yo Lo encontré Así que tuve oportunidad De recordarlo en detalle Y hasta me lo imprimí Para leerlo Con mucha tranquilidad Hoy de mañana Tiene el print Ahí arriba de la mesa Alejandro Sí, lo traje acá Vamos a rescatar Esa grabación Para poner la disposición De los oyentes En estos días Creo que bien vale la pena Por lo menos el texto Como aparece En Google ¿No? Lo segundo Es que El lunes También va a haber Una mesa redonda En la Universidad De la República Que creo que se va a celebrar En el Bueno En la sala del consejo O en la sala mayor No lo tengo muy claro Yo estoy invitado A la mesa redonda Que está organizada Básicamente Por la Fundación Jacinta Valvela Y bueno Va a haber una serie De Bueno De intervenciones A lo largo De unas tres horas Para recordar Lo que después A las dos Dos y media Creo que es Se va a volver A rememorar En Bueno En el obelisco mismo Que en el acto Al cual se han estado Refiriendo hasta ahora Otra cosa Yo no estuve Hace 40 años En el obelisco Pero no fue por cuestión De principios Fue por cuestión de finales Porque estaba muy enfermo Tenía una gripe fenomenal Iba a ir igual Vivía en el Prado Y bueno Me convencieron De que era un disparate Que fuera Porque estaba con mucha fiebre Pero bueno Me enteré igual Ayer estaba con Silvia Ferreira Y me decía Con la hija de Wilson ¿No? Y me decía que Recordábamos Bueno Quienes estaban En el estrado En el acto Del obelisco Me dice Te das cuenta Que quedamos Muy pocos vivos Y dice Está Sanguinetti Está Ope Pasquet Está Bueno Pablo Mieres Y bueno Y estoy yo Decía ella Que estaba ahí En nombre de Wilson Que estaba proscrito Así como estaba La esposa de Sereñi En nombre de Sereñi Que estaba preso Sí Este es un detalle Para los oyentes En esa época Teniendo en cuenta Justamente Que Wilson estaba Estaba en el exterior Estaba en el exterior En el exterior Y Sereñi Proscripto Silvia Ferreira Y Lili Lerena Eran muy protagonistas Terminaban apareciendo Con frecuencia En los medios Eran como voceras Entre comillas En el año 82 En las elecciones internas Yo me acuerdo Que aparecía Tengo un recuerdo De Silvia Ferreira Claro Que la gente No la conocía mucho Que lo conocíamos Más de cerca A Wilson Pues la conocíamos Pero la gente El pueblo No la conocía Pero es tan parecida A Wilson Que por eso mismo La ponían Y hacía unos Mandaba unos mensajes ¿Lo recordás? Eso fue Era fantástico Y bueno Pues también Por esas razones Que estuvo después En la estrada La elección 130 130 personas Sentadas Arriba de ese escenario Representando A los partidos políticos Incluso a los proscriptos Pero además Dirigentes sindicales De gremios estudiantiles Abarcando digamos Todo el espectro político Y social De aquel momento Las cuatro personas Que mencioné Eran las que recordábamos Ahí en primera fila En fin Por supuesto Que era más gente Que nos sigue acompañando Que estaba más atrás Yo creo que eran 126 Y unos 130 Pero puede ser Que fueran 130 Lo arreglamos Después Discutimos un rato Bueno La elección de Candola Fue a propuesta De Pío y el de Voto ¿Por qué a propuesta De Pío y el de Voto? Porque claro No querían que Hablara nadie Con un sesgo partidario No podía haber Alguien que se pudiera Identificar con un partido De los que estaban Formando La interpartidaria O intersocial Que había convocado Por eso eligió a Candola Que tenía un antecedente Muy fuerte Que no habían conseguido Proscribirlo por eso Los militares Que era aquel audiovisual Viva Sarabia Que había armado Julián Murguía Bueno Con Diego Mi hermano Y Bueno Que también intervino Tabárez Echeverry Y Era emocionante La voz de Candola Es formidable Es formidable Fue una elección Fantástica No podían haber elegido Alguien mejor Quizás Que a Candola Agrega otro antecedente Agrega otro antecedente De Candola En aquellos años Se X30 a la radio Puso en el aire En tiempos de dictadura Un radioteatro Una producción Fenomenal Para la época Titulada Artigas Primer jefe De los orientales Y la voz de Artigas Era la de Candola Era la de Alberto Candola Todo ese peso Estaba detrás De la elección De Candola Como lector De la proclama En aquel acto Es formidable Supongo que En perspectiva La pondrá A disposición De los oyentes Pero es formio Entero El texto entero Digo La lectura entera Cecilia Cecilia nos cuenta Desde la audiencia Que Rubén Castillo Que fue uno De los maestros De ceremonias Del acto Fue antes El encargado De ir A solicitarle A Candó Que asumiera ese papel De lectura De la proclama La esposa Tina Le decía Alberto Te van a echar Claro Porque era figura De la comedia nacional O sea Un organismo Del estado De todos modos Alberto Aceptó La verdad que fue Una elección Excepcionalmente Bueno Oportuna Otra cosa Que recuerdo Bastante Porque insisto Yo no estaba en el acto Materialmente Aunque si Me lo contó Una cantidad De parientes Y amigos Lo que estaba pasando Lo que había pasado Lo que había pasado Porque no había celulares En aquel momento Así que era muy difícil Que te lo contaran En vivo En ese instante Pero Inmediatamente Me contaron Todo lo que había pasado Una de las cosas Que recuerdo Si Es al día siguiente El discurso De Gregorio Del Goyo Álvarez Ah La cadena de radio Y televisión Respuesta Al acto Que decía Un palco De autoridades políticas Como vidrile Y respetuosa De los campalaches Así empezaba Lo que dijo Enojadísimo El Goyo Álvarez Creo que fue por cadena De radio y televisión Utilizó esa expresión Cambalache Para referirse al estrado Y al día siguiente Bueno Podría leerlo entero Pero también Seguramente Lo van a reproducir En perspectiva Al día siguiente Nuestro tío Fernando Liu Le respondió Desde la televisión Y bueno Fue bastante duro Fernando Y dijimos Bueno ahora va a ir preso Ya lo habían destituido A Fernando Del Banco de República Porque había ido Un almuerzo De festejo El cumpleaños De Carlos Julio Que yo también fui Pero no me destituyeron Pero bueno A Fernando Que lo ubicaban más Lo habían destituido Y tres días después Al día siguiente Al día siguiente Pinochet Que por supuesto Se habló muy poco De esto Pero Pero este Nosotros nos enterábamos Como decía Alejandro recién Por alguien que mandaba Decir lo que estaba pasando Porque no teníamos Los instrumentos Que tenemos hoy Para tener fotos Y videos De lo acontecido Y lo vivimos Con enorme emoción El Yo creo que Ese día Junto con el Resultado del no Fue Los días de mayor gloria De la democracia Uruguaya Estoy muy contento Un día En la mesa ejecutiva Del partido independiente Pablo Mierde Se presentó Con la idea De De rememorar esto Como tú bien señalaste Emiliano Y Y nos pareció Una idea fantástica Y Se ve que A los demás partidos políticos También Porque hubo Inmediatamente Una reacción Muy muy positiva Y se organizó esto Y yo espero que sea Un gran éxito Nuevamente Porque A mí me da la sensación Que nos hace falta Nos Estamos necesitando esto El Uruguay Ayer Hace unos días Me tocó participar En un seminario Así Por Zoom Internacional En lo que se hablaba De De las amenazas A la democracia Este Y efectivamente El Uruguay Es la democracia Más Mejor calificada No solo de América Latina Sino de toda América En la última Calificación Del Economist Intelligence Unit Nosotros salimos Número 11 En el mundo Y Canadá Que sigue Sale Número 12 Es decir Nosotros tenemos Una democracia Muy sólida Y yo decía Que Si yo tuviera que Si me preguntaran Que yo dijera Una sola razón Por la cual Uruguay Es número uno En América Yo diría Que es que Los uruguayos Tenemos Una idea Bastante común Del país objetivo Que le queremos Dejar a nuestros hijos Y a nuestros nietos Es decir En realidad Sacando extremos Alguna gente En el extremo De derecha O izquierda Yo diría Que los uruguayos Compartimos Un objetivo De país común Que es un país Democrático Un país participativo Un país Que vela Por los más pobres Un país Muy democrático Verdaderamente Y eso lo compartimos Por eso Que yo creo Que días como este Hay que recordarlos Y celebrarlos A mí me duele mucho Ver la grieta Que se está formando Nuevamente Este Me duele ver Ese Antifrentiampismo Visceral Que noto En alguna gente Así como me duele ver La intendencia De Montevideo Frentiampista Totalmente decidida A destruir Carrasco Porque es el barrio Del enemigo Y construir Los edificios Monstruosos Y con Saña Me duelen Esas cosas Yo creo que eso No refleja El Uruguay Ni nuestra democracia Y nos debilita Y nos lleva Hacia caminos Muy peligrosos Y tenemos A la Argentina Enfrente Que muestra Hasta que grado Puede No solo Crearse esta grieta Sino después Generar situaciones Que realmente Lindan con lo absurdo ¿No? Gente Diciéndose Terrorista Asesina De niños Y a la mañana siguiente Darse un abrazo Porque políticamente Conviene Y digo Cosas Terribles Que nosotros Tenemos que evitar Y yo creo que Se puede perfectamente evitar Porque Yo creo que los uruguayos Tenemos ese Ese sentimiento Y ese día Se reveló Clarísimamente Y fue muy emocional Dicen algunos Ollentes Nelson Por ejemplo Supe estar En aquel acto Muy emocionante Leopoldo Recuerda A CEP De la que hablábamos recién Asociación Social y cultural De estudiantes De la enseñanza Pública Fue emocionante Vivirla E inaugurarla Así como Estar ahí Sentir Aquel río De libertad Agrega El recuerdo A Cristina Morán Que junto con Rubén Castillo Estuvo en los micrófonos Y lamentablemente Fue abuchada En aquel acto Sí, fue una de las notas Desgraciadas Que tuvo Pocas Pero un detalle Infeliz Que tuvo aquel acto Porque Una parte del público La identificaba Con los canales De televisión Y los informativos Que en esa época No eran Lo abiertos Que tenían que ser En fin Fue Un momento Muy incómodo Para ella Que Ella misma Lo ha comentado En distintas ocasiones Después Qué hermosos recuerdos Del obeliscazo Yo estuve vendiendo Banderas Que decían Viva la democracia Después Josefina Ah, María Josefina Plá Dice que ella estaba Que ella estaba En el estrado Seguro que somos Unos cuantos Los que hoy Habiendo estado Arriba En aquellas sillas Hoy Lo estamos evocando Sí Yo quería Si me permitís Emiliano Dejar un Mensaje De especial Recuerdo Para Para dos Dos hombres Que fueron Fundamentales En esa ocasión Y en otras muchas De la historia nacional Uno era Enrique Tarigo Y el otro Es Gonzalo Aguirre Los redactores La proclama Los redactores La proclama En realidad Básicamente Era Gonzalo Aguirre Después Había hecho Paralelamente Un Enrique Tarigo Y Tarigo Estuvo de acuerdo Que era quizás Mejor la de Gonzalo Aguirre Y le introdujo Bueno Se pusieron de acuerdo Para introducir En la de Gonzalo Aguirre Cinco o seis Menciones Que había hecho Enrique Tarigo En aquella mesa De hace 20 años Que tú estabas Recordando Que hicimos En perspectiva Gonzalo Aguirre Llegó Los originales Sí, sí Efectivamente El manuscrito Lleno de correcciones Que tú le sacaste Una foto Sí, exacto Sí, ese foto Está publicado Sí, realmente Son tantos Los cuentos Que existen Sobre ese Acontecimiento Pero Lo que decía Gonzalo Es Más referido A lo que va a pasar El lunes Creo que es importante Y es para destacarlo Creo que Es una representación Del clima De convivencia Que Bueno Salvo algunos locos De uno y de otro lado Que todos los uruguayos Quisiéramos Que hubieran La vida pública Que Precisamente Eso fue lo que ocurrió En el acto Del obelisco De hace 40 años ¿No verdad? Fue un acto De convivencia Política De prácticamente Todo el espectro Político Que Muy difícil De igualar En otros países De América Ni hablar Sin duda Que no tenía Antecedentes En la historia Uruguaya No hubo Antecedentes De una concentración Así De una Variedad De una diversidad Como la que mostró En el escenario El primero de mayo Había habido Un fuerte acto El primero de mayo Anterior En el frente De la paración Legislativa Pero esto fue Bueno Más plural Por decirlo De cierta manera Porque no era Solo organizado Básicamente Por movimientos Sindicales Sino que era Por todo el espectro Político Que todos Estaban de acuerdo Y todos Estaban representados Bueno Ya con los que Podían figurar En el estrado O por lo menos Con personas Que pudieran Representarlos Como la esposa De Sereñi O la hija De Tarreira Por ejemplo Sí Hay que recordar También Las cosas Que llevaron A ese acto Un acto Tan espontáneo Tan fuerte Por más convocado Que haya sido Que a mí Es cierto No tiene Antecedentes A mí me recuerda Un poco Bueno Lo que debe Haber sido El impulso Primigenio Del éxodo oriental Porque 400 mil Personas No son Cualquier cosa Tenía algo De eso Sí 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 O sea Una vez más Demostramos Los orientales Que podemos Resurgir De las cenizas Pero también Hay que recordar Como decía El plebiscito El no El impresionante No Hay que recordar La búsqueda De reconstitución De los partidos Permitidos Digamos Los que no eran Ilegales Las vertientes Que surgen De esos partidos Permitidos Que son Bueno Los más resistentes A la dictadura Carlos Julio Pereira Entre ellos Y Las salas Moderadas Y las salas Que habían sido Francamente Cómplices De la dictadura Pero hay que recordar También El llamado Que en su momento Va a ser Liber Sereñi Desde la cárcel Por el voto en blanco Eso fue en el 82 Sí, sí Por eso Me estoy yendo para atrás Bueno Está, sí El 80 El no Después el 82 Pero también La reconstitución De los partidos Fue en el 82 Y Y creo que Todo eso suma Y a todo esto Yo agregaría La terrible crisis Económica Del 82 Que a su vez Desató Una crisis social Eso no es para nada Menor Yo creo que Colmó un poco La medida De lo que podía ser Los padecimientos Del pueblo oriental El quiebre de la tablita El famoso quiebre De la tablita La ruptura de la tablita Que era El dólar Con un valor preestablecido Para simplificar No, fue terrible Aquello Yo nunca me había olvidado Fines del 82 Justamente Después de las elecciones O sea, de un día Para el otro Literalmente Todo se duplicó Sí, las elecciones Internas del 82 Todos los que ganaron Todos los que ganaron Estaban en contra De la dictadura Y manifiestamente Tanto en el Partido Nacional Como el Partido Colorado Como el Frente Amplio Que votó Creo que 70.000 votos O algo así En blanco Y bueno La Unión Cívica Tenía una única Una única No legalizado Todavía No es verdad ¿Lo del Frente Amplio? Sí No, no Por eso fue un voto en blanco No, no, no Sí, claro Más que nada Para la audiencia Por eso fue voto en blanco Sí, sí, sí Como la consigna era No voten a nadie Pero voten en blanco Ajá Y con eso se representaba Bueno Algo que Que estaba Y que estaba Absolutamente proscripto Por supuesto Que en los partidos Nacional Colorado Había Una enorme cantidad De personas proscriptas ¿No? Y que siguieron así Hasta el final Incluido Bueno Entre los blancos Nada menos que Ferrer y Aldirnate Pero Lo del 82 Fue muy importante Pero después hubiera Una cantidad de pequeñas Pequeñas Digo pequeñas Manifestaciones ¿Se acuerdan del acto Del cine Cordón? Famoso acto del cine Cordón Ese fue bastante espectacular Ese fue el acto del Wilsonismo ¿No? No, del Partido Nacional Más bien Porque estaban todos los sectores Julián Murguía Era el que lo presentaba Pero terminó todo Con un descalabro fenomenal Con la Guardia Republicana Caballo Corriendo a la gente Por Avenida 18 de Julio ¿No? Incluso yo ahí llevé Llevé Porque nos citaron A los dos Que éramos De alguna manera Coorganizadores A Conrado Que usé a mí Para ir a jefatura Y bueno Fuimos a jefatura Y ahí Conny se quedó preso Yo Pude salir Este No por connivencia Con el gobierno Precisamente Pero yo pude salir Pero Conrado Se quedó preso No estuvo mucho Estuvo algunos días No más Pero bueno Fue muy significativo ¿Qué habrá dicho Conny? ¿Qué habrá dicho La comisaría? No, no Conny no había sido Conny Conny Creo que yo también No estoy Ahora no tengo Muy fresco En la memoria El dato Pero fuimos los que pedimos La autorización Por el acto del cine Cordón O por lo menos Conny seguro Fue el que pidió La autorización Capaz que por eso Fue que él quedó Porque él había firmado Bueno El asunto Que quedó preso ahí Este Con lo cual Yo quedé Como el que lo fui a entregar Y otra cosa Que yo creo que hay que señalar Sobre todo Para las generaciones Más jóvenes Es que si bien Fue un hito fundamental En el proceso Hacia la apertura democrática Y al fin de la dictadura Tampoco es que Terminó el acto Del obelisco Y todo quedó Maravilloso No Pero para las generaciones Más jóvenes Miren Que es muy Importante Hay varias cosas Brutales que siguieron Ocurriendo Entre ellas La represión Contra la unión De juventudes comunistas Que fue en Del 3 al 20 de junio Del 83 25 jóvenes Procesados con prisión Sometidos a torturas Y a violaciones Entre las que Podríamos citar ¿No? Y En abril del 84 El asesinato De Vladimir Roslick Quiere decir Que los coletazos De ahogados De la dictadura Siguieron siendo brutales Y en el parque hotel Y después El clonaval Hubieron quienes Desde el ejército Pretendieron Reeditar El intento Del año 80 De establecer Un acuerdo Que En el cual Nuevamente Se eligió un presidente Como candidato único Que no fuera De ningún partido Blablabla Pero eso no significa Este Y dio lugar A una serie De discusiones Que terminaron Con algunas discrepancias Entre los partidos El símbolo Permanece en pie ¿Verdad? Porque el partido Nacional Por ejemplo Pedía que fuera Se habilitar A la candidatura Ferreira Y bueno Al final En el pacto Del clonaval Se aceptó Que no fuera Candidato Y quedó afuera Cantidad de aportes De los oyentes Cantidad Por ejemplo Los que subrayan El papel que jugó Jorge Valle En la idea De este acto En particular Del acto Del obelisco Dicen que fue El que tuvo La idea originaria Después El testimonio De cada uno ¿No? Donde estaba Como estaba Por ejemplo Este oyente Que cuenta Que Estuvo presenciando El río de Libertad Desde la azotea Del edificio De Boulevard Tigas Y 18 Desde donde Se sacó La famosa Foto De Pepe Pla Estábamos Junto al fotógrafo Cuando de golpe Apareció El jefe De policía El coronel Varela Uniformado Y oculto Tras los raíban Oscuros Observaba En silencio Y no daba Crédito A lo que estaba Viendo Y toleraba Inpertérrito Nuestros gritos Al viento Clamando por Libertad Desde ahí arriba Un recuerdo Imporrable Dice El oyente Después Hay más Recuerdo La playa De Malvin Llena a tope Empezó a vaciarse Masivamente Hasta quedar sin gente Los ómnibus No cobraban Boleto Para llevar A las personas Al acto Después Yo estaba Con mis hijos Trepados A los árboles Y No podía En el mar De gente Moverme Fue muy emocionante Señala Mirta Claro Porque la concentración En la foto De Pepe Pla En definitiva No se termina viendo Una parte De la concentración Estaba abajo Los árboles La parte La parte De la gente Que se ve La del Río de Libertad Es la que podía Observarse Desde arriba Cuenta Irene Coincidiendo Con el Río de Libertad En el Teatro Solís Estaba en cartel La obra La Nona Comenzó La función De aquel día Todo Se desarrollaba Con total tranquilidad Hasta que hizo Hizo su aparición En escena La Nona Representada Por Alberto Candó Que venía Del obelisco Entre paréntesis Cuenta otro oyente Lo habían llevado De una ambulancia Para que pudiera Arribar a tiempo A la hora Prevista Bueno La platea entera Se puso de pie Y un aplauso Estruendoso Rompió el silencio Durante un tiempo Que a mí me resultó Interminable Eterno A Candó Le costó Iniciar su parlamento Al día siguiente La obra Ya no estaba más En la cartelera Del teatro Anota El oyente ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia!